Jamás imaginé que esto había sido un delito y un delito de lesa humanidad. Fuimos señaladas como que nosotros tuvimos la culpa por la sociedad, porque una mujer que se queda con cuatro hijos es mal vista. Te dicen, seguro que la mujer le sacó la vuelta al marido, por eso la dejó. Me quedé callada, llegué a casa y de ahí empezó una encrucijada de mi vida, porque tuve que quedarme con mis cuatro hijos. Ya son más de 300 mil víctimas mujeres y 22 mil varones que estamos esperando verdad, justicia y reparación. Entre ellas hay más de 18 mujeres fallecidas. Entonces, ¿cómo no van a decir que ha sido un delito? Hay mujeres fallecidas, es un delito. Queremos que esto pase a un juicio y que los culpables, Alberto Fujimori, Aguinaga, John Mota y Marino Costa Bauer, pidan perdón públicamente. ¿Y piensan que nosotros buscamos plata? No, es justicia. Son más de 25 años, hemos pasado muchas cosas, nuestra vida no ha sido color de rosa y hasta la fecha, ¿qué nos espera? Bueno, en el tiempo de Fujimori pues ellos decían que solamente tenían que tener dos hijos. Yo he tenido tres y mira lo que me sometieron. Yo di a luz a mi última hija en la maternidad de Lima. El día que a mí me dan de alta, el doctor me dice, señora, ya usted tiene tres hijos y va a tener una planificación familiar. Y ya venía sola, me dice, no se preocupe. Y luego de ahí, ¿en qué consiste? ¿Qué me van a hacer? Va a ser por el ombligo, algo simple nada más. Estuve dos meses en cama sin poder caminar, sin poder hacer nada. El dolor era insoportable. Me voy al hospital Loaiza, en aquel entonces estaba en vida mi papá. Y me dijeron, señora, usted tiene un problema renal. ¿De dónde se operó? ¿Le hicieron algo? Porque se ha hecho usted un examen y solo ha encontrado un riñón. No hay el otro riñón. Y los médicos solo me decían, señora, pero parece que todo este es un problema emocional. ¿Qué le pasó en su vida? Usted necesita un tratamiento psicológico. Pero yo callaba. Me sentía una mujer que ya no valía. Mi autoestima bajó mucho. Pero yo ahora digo, soy una sobreviviente más. Ve todo el daño ocasionado y voy a seguir hasta el último.